¡Suscríbete al canal! Ay, nunca pensé que iba a ser tan cansado. Ay, ya no te dije que iba a ser fácil. Bueno, te juro que si tú no hubieras estado todo el rato conmigo, yo no sé qué hubiera hecho sin ti. ¡Sico! Qué lindo. No sé qué hubiera hecho sin ti. ¿Pero qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? No sé si lo acordáis, pero hoy día cumplimos mes. Ay, Sico, perdona, se me fue. No, sí, cabecita de pollo, claro. Te llamo el celular y no contestáis, pero ya te veo que estés medio ocupada. A Martín le da planta. Por eso no te voy a contar nada. Pero dímelo. Lo que pasa es que... A Martín casi lo está. Porque tenía puro rojo en matemática. Y yo lo estaba ayudando a estudiar. ¿En matemática? Pero si a Martín le da bien en matemática. Sí, o sea, le iba bien. Porque... Porque antes tenía profesor particular, ¿cachai? Ahora yo lo estoy ayudando. ¿En serio? Sí, o sea, tiene problemas graves, ¿cachai? No se sabe ni las tablas. Escucha, Emi, me puse celoso. De verdad fui un tonto. Sé que si me lo dices contado, no te lo creo. Te lo conté y me lo creíste. Bueno, ya, soy una forma de decir. Bueno, sé que ahora yo entiendo por qué la bala anda tan distinto. No puedo creer que la bala anda en tan malas juntas. Bueno, sé que debe ser terrible que la vina de uno se vaya con otro mejor. ¿Mejor? ¿Tú estás loco? Se va yo a un Barça. Un pato mal de verdad. Es que me imagino lo que estáis sintiendo. Debe ser pre-terrible, así como que estoy destrozando por dentro. Pero bueno, por suerte la de mí no es así. La de mí no es mentirosa. ¿Yo qué? ¿Tu carnet? ¿Mi carnet? Es que no lo tengo. O sea, lo tengo, pero no lo tengo ahora. ¿Entiendes? Lo siento, esto es para mayores de 18. ¿Lo puede entrar? Caco, ¿qué hacemos? No sé, tú y yo voy a entrar igual. Pero... Me traes mal, te crees cool. Y después que me humillas, vienes hasta acá. A tu chica. Y dices cosas tontas que me hacen reír. Caco, volviste. Viste por mí, ¿cierto? No, no va a querer. Está lleno y entró. ¿Vamos? Emi, ¿y tú no ibas a salir? Eh, sí. Lo que pasa es que me doy la cabeza y no me siento muy bien. ¿Te traes algún vaso de agua? No, no, no se preocupen. Sí, no es tan grave. Yo creo que durmiendo se me pasa. Tóxico. Chao. Nos veo mañana en el colegio. Emi, Emi, qué bueno que llegaste. Gonzalo ha estado preguntando todo el rato por ti. Y ya no sabía qué inventara. Ay, muchas gracias, te pasaste. Ay, sí, coge. ¿Sabes qué? Sí. No. ¡No! Oye, espera. Es que yo te puedo explicar todo, de verdad. ¿Picarme qué? Es que yo te lo iba a contar. ¿Cuándo? Después. ¿Después cuándo? Después de que todos supieran que yo soy un giro, ¿no? ¿Sabes qué? Es igual a la valla. ¡Chico! ¡Ay, chico, qué bueno que llegaste! Que llegué a la valla unido. Sí, sí, qué bueno. ¿Ves? Aquí está la Emi. ¿En qué minuto cambiaste tanto, Emi? No sé qué hice mal. No sé qué hice mal para tener una hija mentirosa. Chama, de verdad que... A mí no me gusta mentir. Pero tú... No me vengas con esas excusas, por favor. ¿Quién te va a creer ese discurso? Mira, Emi, mentir está mal. No importa cuál sea la razón, pero siempre está mal. No hay modo de justificarlo. ¿Cómo quieres que te creas? ¿Qué? Sí. Chicos. Si no me crees... No entiendo. Supongo que es el castigo que me merezco. Pero quiero que sepas una cosa, sí, hija Que yo te quiero mucho Y nunca, nunca había dicho algo tan de verdad Quiero que sepan que estoy aquí Que tengo el corazón, el viento a tiempo Y tengo tiempo y día Porque tengo un río hecho de cariño Y en ti tengo tanto para darte siempre Sé lo que sientes Y si es que soy fuerte Voy a estar siempre contigo Y aunque tenga que pagar la cuenta No voy a dejar que la tormenta de palabras Que hay contra nuestra ropa Todo lo que tengo entre ti